En FENASCOL, para el marco de la celebración del Mes de las Personas Sordas, hacemos referencia al artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Veamos. Los Estados parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para. A. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tomen mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. B. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida. C. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Es por este motivo que en FENASCOL seguimos trabajando para llevar a Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.